Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y que les dije, que se iban a filtrar más cosas y que se iban a decir más cosas que estaban ocultas y bueno, Irina Baeva reveló que sí se casó con Gabriel Soto y dio detalles de su boda en Acapulco, pero eso no quiere decir que porque esté casada no la van a dejar, ¿verdad? Pues en sus declaraciones a la revista Hola, aseguró que en marzo del 2024, en plena Semana Santa, ella y su ahora ex Gabriel Soto se casaron en Acapulco y que solo asistió gente muy cercana a ellos. En el texto textual, el 27 de marzo del 2024, nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda espiritual, la hicimos en Semana Santa en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. Vamos a esa decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, fue algo simbólico, algo muy íntimo con la gente más cercana. Que ya se sabe, que supuestamente ellos estuvieron juntos en unos días anteriores y que solo se le notificó lo del comunicado de la separación, mas no se le tomó parecer por lo que no sabía porque su nombre aparecía en dicho documento. Lo que se sabe, que Gabriel Soto no puede terminar sus relaciones de frente, y bueno, ahora ya se habla y se especula de una posible relación formal con Cecilia Galeano, porque pues es la mujer que acompaña actualmente a Gabriel en su pena de amor y en el escenario, y pues vamos a saber muy pronto qué es lo que va a pasar. ¿Qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal, seguiremos informando. Muchísimas gracias.